Para quienes quieren visitar el Parque Nacional Marino Ballena en el Cantón de Osa, le informamos que este mes está con un nuevo horario, por lo tanto permanecerá cerrado algunos días. En el caso del sector de Colonia, las personas pueden ingresar de 9 y media de la mañana a 6 de la tarde, por uvita de 8 de la mañana a 4 de la tarde y por ballena igualmente en este horario. Cabe indicar que los miércoles permanece esta área protegida cerrada al público por esos tres lugares. Este parque tiene cuatro sectores oficiales de ingreso que son sector uvita, sector Colonia, Ballena y Piñuelas. Presenta un bosque tropical muy húmedo con una estación seca que va desde mediados de diciembre a mediados de abril, con lluvias esporádicas y una estación lluviosa de mediados de abril a mediados de diciembre. En cuanto a vegetación, los parches de bosque más importantes están en Punta Ballena y en Punta Piñuela. Se pueden encontrar árboles de Ojoche, Cerro Madría, Chicos Zapote y Lagartillo. El manglar en estero negro y alrededor está formado por mangle rojo, botón, palo de sal. También este parque nacional es muy visitado por la cola de ballena y además la visita constante de estos cetáceos, sobre todo las ballenas jorobadas a finales de cada año. Gracias. 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 Gracias.